¡Hola! Me llamo Naomi Dorikawa, tengo 14 años y me encanta el fútbol. Hace poco tuve la fortuna de conocer a Miyuki Hoshitora, una nueva estudiante que llegó a la escuela. Una chica muy alegre y a veces... algo distraída. Que junto con Akane Kino, Yayoi Kise y su pequeña mascotita Candy, me ayudaron a descubrir que soy una de las legendarias guerreras Pretty Cure. ¡Soy Cure March! ¡La Pretty Cure del viento y la justicia! ¡Soy Cure del viento y la justicia!